Colón identificado el lugar de su primera tumba. El descubrimiento de la primera tumba de Cristóbal Colón en Valladolid ha resuelto un misterio histórico de larga data. Tras su muerte el 20 de mayo de 1506, el almirante fue enterrado en el convento de San Francisco, ubicado en la actual calle Constitución de la ciudad. Este convento fue demolido en el siglo XIX, lo que llevó a la pérdida de la memoria de su sepultura inicial. La investigación histórica y arqueológica ha permitido identificar este lugar, ofreciendo una conexión directa con el famoso navegante y su vida después de sus viajes transatlánticos. Colón, al morir, no recibió el reconocimiento pleno de sus logros y fue sepultado modestamente en el convento de San Francisco. El convento destruido en el siglo XIX hizo que la ubicación exacta de su tumba inicial se perdiera en la historia. Sin embargo los estudios recientes han desvelado el sitio original de su entierro, arrojando luz sobre esta etapa post-mortem de Colón. También se ha hecho una recreación del convento, situándolo muy cerca de la Plaza Mayor de Valladolid. Pero los restos del almirante no permanecieron en Valladolid. En 1509 fueron trasladados al Monasterio de Santa María de las Cuevas, la actual Cartuja de Sevilla. Más tarde fueron llevados a la Catedral de Santo Domingo, en la actual República Dominicana, donde permanecieron hasta finales del siglo XVIII, cuando pasó a ser colonia francesa. Entonces fueron trasladados a la Habana, en Cuba, antes de ser devueltos a Sevilla en 1898, tras la independencia del país. No pudieron volver a guardarse en la Cartuja debido a que el convento fue desamortizado, por lo que fueron trasladados a la Catedral de la Ciudad, donde permanecen en la actualidad. El descubrimiento de la primera tumba de Colón no sólo tiene un valor histórico significativo, sino que también proporciona una nueva dimensión en la comprensión de su vida y su legado.